hola a todos soy Aurora Grimm la Simmer Obesidad número 1 y bienvenidos a mi canal y en esta ocasión les traigo la review del modo construir comprar de los Sims 4 escapada en la nieve entonces realmente no voy a mostrarles objeto por objeto aquí lo puse la mayoría en este solar que viene con el mundo se monté como beri pero bueno más bien vamos a clasificar esto por utilidad porque algo que sí pueden notar mientras está poniendo puesto el mobiliario es que realmente este pack de como de todas las secciones uno toca destacar tenemos unas encimeras de cocina usualmente no nos dan muchas encimeras de cocina de hecho está bastante raro que nos den encimeras de cocina y en estas sí que vienen por lo que ese es un punto positivo de hecho con este pack puede tener una cocina completa clara no tienes como armarios pequeños pero realmente como al menos puede tener una cocina completa solamente usando continuidad de este pack considerando como este toque japonés por lo que claramente creo que es un punto muy positivo en lo que se refiere a eso también tenemos pinturas de pared que creo que están razonablemente bien quiero decir ahí para hacer una expansión no son demasiadas quiero decir estos son los de suelo y esas son las de pared como no son demasiadas y son casi las mismas pero al menos algo es algo y tengo que admitir que la pintura para el baño simplemente me encantó ahora sí que hay mucha decoración la verdad hay muchos objetos de decoración tiembas tienen plantas como no tantas como en otros packs pero tienen plantas por lo que sé que a la gente que le gusta mucho las plantas les va a servir y además tiene como estas plantas así los japoneses que simplemente quedan adorables puedes tener un baño completo con esto a creo casi te puedes tener un baño completo con esto sí porque aquí te es como el lavamanos no si que te es una ducha esa ayuda sirve más para los sonsons pero pues si tienen un baño a lo mejor sí que puede servir otra vez viene con varias encimeras ahora viene con estas casas de esquí pero cuando ustedes comiencen una partida no las tendrán todas de hecho creo que solamente las tres primeras como estas tres primeras vienen como con la versión y después todas estas son desbloqueables conforme vayas aumentando tus habilidades por lo que no van a ver todas estas directamente en el modo comprar viene con dos chimeneas esta que no requiere pared y otra que sigue requiere pared después realmente creo que cuando se clasifica de utilidad tiene un montón de cosas la decoración está bien las casas están bonitas los recolores están suficientemente variados y verifique y la mayoría de esto sí que puede combinar como solamente cambiar todos estos recolores son compatibles por lo que aleluya honestamente creo no 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 encuentro muchas críticas que darle al modo construir quiero decir yo he probado un poco construir con las cosas y no está para nada mal aunque eso sí a pesar de que puedo parecer como un montón quiero decir miren todo esto puede parecer muchísimo pero realmente sí que no es tanto porque uno en verdad desde las sillas y todo son a la misma cosa solamente con cojines y sin cojines por ejemplo esto es la misma cosa esta cosa estos dos son la misma cosa solamente que uno tiene esto y el otro no por lo que hay varias cosas que tienen esos detalles que son idénticos a lo por los cojines pero bueno no está tan mal la verdad creo que es que es un modo bastante completo viene con varias ventanas diferentes sí que hay muchas ventanas la verdad también viene con varias puertas aquí puse algunas no son todas pero intenté poner algunas eso sí no viene con casi ningún tapete viene con como este tapetito que es bastante bonito y esto que como en teoría creo que es como algo así para poner alfombra roca jardín zen como algo así para poner el jardín zen o lo que sea pero a mí me parece vómito como de manera neta a mí me parece vómito y a menos que sea como decoración exterior y apenas apenas considerándolo lo usaría después viene con varios cuadros la verdad no mis cuadros favoritos la verdad probablemente tenga que usar otros de varias expansiones diferentes para equilibrar pero bueno tienes estos cuadros este se ve bonito y tiene recolores por lo que jay tiene recolores como con diferentes imágenes por lo que algo es algo supongo todo eso está como de variedad porque puedes calificar bastante bien a que te sirve casa aunque no porque por ejemplo esta tiene acampar claramente no vas a poner en tu casa y lo bastante que entre aquí entre nos que mucha gente haya poner un 11 en su casa por lo que varios objetos simplemente se descartan automáticamente pero sí que tienen lugares que no serían específicamente personales comunitarios porque se nota que aquí hay muchos objetos parasolares comunitarios quiero decir esto es parasolar comunitario esto también me suena parasolar comunitario esto más o menos parasolar comunitario como hay un montón de cosas que realmente no las veo poniéndole en la casa por ejemplo esto no lo voy a poner en la casa ni muerta y hay varios objetos aquí como toca destacar otra vez frente ya no lo sepas siguieron el directo pero los niños al fin recibirán dos cosas nuevos aquí para dibujar y para la habilidad de ciencias que saben que usualmente los niños no tienen nada pues al menos tienen dos cosas ahora tiene un poco de todo varias mesas tiene escritorios tienen lámparas este es como uno de mis para esto es como mi favorito esta esta sección es mi favorita porque la alfombra honestamente sí que me gusta realmente la uso de entrada porque necesitaba cosas de entrada y tenemos estos que simplemente es para japonés y eso pero simplemente me gusta bastante como como el estilo general no usar en casas que no sean japonesas porque no crecería demasiado pero me gusta destacar eso ahora también tienen con otra basura creo que esto es una cosa de basura según lo que comprendí es algo de basura por lo que está bien esto es desbloqueable no viene pero al menos tenemos más biombos lo cual siempre agradezco porque saben que me encantan los biombos en general y después si vamos a pasar otra vez como a la decoración general por lo que sí que vamos a tener máquinas expendedoras que ya saben los pueden matar lámparas esto para decorar que me parece muy bonito que se entiende voy a usar porque miren qué tan adorable es esto y me corre colores y está muy bien hecho la verdad pero honestamente como te dije no tengo demasiado que comentar al respecto no le veo demasiados puntos negativos a esto se ve bastante completo es una expansión por lo que no esperaría que estuviera completo la verdad y está completo obviamente se basa en un estilo japonés pero definitivamente cuando se trata de camas yo sí que y los artefactos de cocina general y también los cuadros yo sí que podría adaptarlo a un lugar que no sea japonés las pinturas de pared y el suelo sí que no podría pero tiene varios elementos que simplemente me sirve bastante para casas del día a día por lo que sí que puedes aplicar esta expansión a otros por lo que estoy gratamente sorprendida por el modo construir porque no hayamos visto demasiado de esto siempre nos dan en las noticias algo acerca del modo vivir algo acerca de casas y no solo eran tanto el modo construir pero la verdad creo que está muy bien logrado y definitivamente lo estoy usando y si son constructores este pack a lo mejor no es imprescindible a lo su juego y para y le dará una variedad a sus construcciones otra vez realmente la gente que se vaya a quejar que aquí vienen con todas estas plantas pero no puede separarlas pero bueno a lo mejor algún moderno hace y no creo que esté tan mal por lo que eso sería todo mi conclusión general es que efectivamente el modo construir vale la pena y sí eso sería todo la verdad aún estoy explorando un poquito más del gameplay por lo que voy a publicar la próxima semana mi review del gameplay que serán como más primeras impresiones que nada honestamente pero bueno eso sería todo por el modo construir espero que les haya gustado esta review y nos vemos para la próxima adiós